¡Familia, los invitamos a conocer! ¡Uritaca, acá en Santa Marta! ¿Dónde es? ¡Tienes que irlo! 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 ¡Santa Marta! chachos me encuentro en ese momento con nuestro viajero Luis bueno mi muchachos en ese momento voy por todo el río Buritaca el río que va a desembocar al mar en los límites de Santa Marta con la Guajira señores, damas y caballeros tienen que vivir esta excelente experiencia ya relajado, parchado, pírenme en el estrés, tienes que vivirlo yo sé que sos mujer, que vaya en el mundo, que tú vas a chocer que trae belleza, que empieza cabeza, papá de la mujer hey familia, vea como se vio y a casa de Santa Marta hey, 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 hey hey, 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 hey hey, 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 hey hey, 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 hey fíjate, fíjate... fíjate, fíjate ivalín vivo... margheria fíjate, fíjate, fíjate guesses,agtarlude, fíjate, fíjate ес,agtarmoiltez ließen, fíjate ¡Gracias! ¡Gracias!